Amiguitos del mundo, sean ustedes bienvenidos a este su canal, Geekstars, su espacio de tecnología. Hoy vamos a explorar un área que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en los últimos meses. Vamos a ver cómo iniciar un podcast, y lo mejor de todo, con muy, muy poco dinero. Nos vamos a enfocar dentro de tres espacios. El básico, donde podrás empezar con prácticamente el hardware que ya tienes. Un espacio medio, donde veremos mejoras, recomendaciones para aumentar un poco la calidad, y pues para darle un poco más de onda a nuestro producto final. Y ya avanzado, donde vamos a ver equipo especializado, tips y demás aditamentos que nos van a ayudar a generar un proyecto de la más alta calidad. No olvides suscribirte porque es gratis, y si tienes dudas específicas que no cubrimos en este video, pues déjame un comentario, con todo gusto te ayudo en tu proyecto. Y bueno, pues para tu comodidad, estos son los tiempos en los que vamos a cambiar de categoría. Te los dejaré en la descripción también, por si ya tienes algo de experiencia, pues te vayas directamente a lo más avanzado. Pero no me enrollo, vámonos a lo primero. Para un podcast básico, lo que necesitaremos es tu teléfono. Este pequeño pedazo de tecnología es la herramienta perfecta para empezar. Lo más simple es directamente tomar nuestro teléfono, tomar unos audífonos y empezar a grabar. Para iOS, una gran herramienta es GarageBand. Tiene grabación multipista, sonidos, pistas, loops, que podemos utilizar sin ningún problema. Para Android, puedes utilizar Music Maker Jump, por ejemplo. Sin embargo, te quiero recomendar una aplicación que te va a funcionar en ambas plataformas, además de que tiene su portal web. Y te va a ayudar enormemente para comenzar. La aplicación en cuestión se llama Anchor, y dentro de las funciones más interesantes, nos permite grabar, editar, agregar sonidos, pistas totalmente libres de derechos, grabar con invitados en línea, y como un punto adicional, y creo que es la característica más poderosa de esta aplicación, es que la podemos configurar para que automáticamente realice la distribución a todas las plataformas de podcast más fuertes. A grandes rasgos, grabas, editas, subes tu podcast, y la plataforma se encarga de publicarlo en Spotify, en Apple Podcasts, en Radio Public, en fin, en un montón de plataformas. Pero bueno, volviendo al punto técnico. Lo más fácil, como te comentaba, es agarrar tus audífonos, que tengan un micrófono, evidentemente, como estos, y enchufarlo, y ya. Tip número uno, nunca pongas este micrófono como si te lo fueras a comer. Lo único que vas a lograr es... Ruido, distorsión en tu voz, déjalo en la posición que está, y eso va a ser más que suficiente. También te recomiendo que te metas al clóset para grabar, o que te pongas abajo de una colchita felpuda, para evitar los rebotes y la reverberación de la zona en la que te encuentras. El sonido va a tener mucha más profundidad, y se va a escuchar de mejor calidad. Cuando grabas así, tienes eco y tienes reverberaciones, que puedes eliminar grabando de esta manera. Aquí no me veo nada, pero es porque estoy abajo de un felpudito. Pero como pueden ver, se escucha mucho mejor. Y bueno, esto para empezar, para que vayas viendo tu ritmo y tus capacidades. Ahora, los micrófonos de los auriculares, pues, recortan las frecuencias altas y las bajas. En fin, son más como para notas de voz que para una grabación de calidad. En este caso, yo te recomiendo ahora sí invertir en un micrófono. Para podcast, narraciones, voz en off. ¿Qué es esta voz soñadora y profunda que escuchas para explicarte algo en un video cuando nadie está abriendo? O incluso para grabación de voces en estudio, te recomiendo un micrófono de condensador. Son micrófonos bastante sensibles, son direccionales y captan la voz muy bien. Requieren una fuente de alimentación externa, que en muchos equipos como estos, los vas a encontrar como Phantom Power o como estas grabadoras. Soy subnormal y se me olvidó grabar un fragmento del video. Es ese hueco que está ahí. Dice más o menos así. De los mejores micrófonos de condensador que puedes comprar están, por ejemplo, los Rode NTG USB Mini, que son USB. El Quadcast de HyperX es muy buen micrófono también, es USB. O tienes de Razer, tienes el Siren X Pro, que son micrófonos bastante buenos. Pero ¿qué tal suena un micrófono genérico, sin marca, de 600 pesos? Ahora lo vas a ver. Bueno, este, como les decía, costó alrededor de 600 pesos y lo único que tenemos que hacer es conectarlo a nuestro dispositivo mediante un adaptador y grabar. Este es un ejemplo de un micrófono de condensador conectado a USB a un iPad grabando en GarageBand. Ahora es importante utilizar un filtro antipop, que es este de aquí. Lo que hace es detener el aire que generamos al pronunciar ciertas letras, como la P. ¿Qué tan importante es, pues? Pedro y Pablo ponchan pelotas de plástico usando ponchos de papel. Pedro y Pablo ponchan pelotas de plástico usando ponchos de papel. Ahora, pasando a una producción media, algo más elevado. Primero que nada, paneles acústicos. Vas a notar una enorme, enorme diferencia en la calidad de tu audio al utilizarlos. Segundo, es recomendable utilizar un mixer o algo del estilo, como algo así, para que tengas diferentes fuentes de audio y puedas mezclarlas en tiempo real y ecualizarlas. Ahora, en este punto, probablemente quieras tener invitados o grabar un podcast con más de una persona hablando. Tenemos dos opciones, presencial o en línea. Presencial, pues, no tiene mucho problema. Ajustas la ganancia, la ecualización de cada canal y listo. Yo recomiendo también utilizar aquí un divisor de señal, que es un aparato como este, que permite, pues, ajustar el volumen de escucha de cada invitado, sin distorsionar la mezcla original. Son bastante económicos y son bastante buenos. Ahora, en línea, se vuelve algo un poquito más complicado, pero nada del otro mundo. Esto es lo que vas a hacer. Vas a realizar una videollamada con tu invitado o con quien tú quieras y vas a sacar la señal de audio de tu invitado y grabarla por separado de tu voz. ¿Cómo hacemos esto? Pues puede ser digital con algún códec de audio digitales o puede ser, literalmente, sacar un cable del puerto de audífonos de tu compu o de tu teléfono o tablet y meterla en un canal adicional en tu mixer. Aquí es importante también tener una grabadora de audio independiente para que puedas trabajar las señales por separado. Ahora, puedes usar el programa de tu preferencia. Yo utilizo Adobe Audition. Ahora, esto es para invitados o personas que vayan a aparecer esporádicamente en tu podcast. Si tienes un co-host o un personaje que sale comúnmente, lo mejor es que esa persona se consiga también un micrófono de más calidad, grabe localmente lo que está hablando y después te envíe esa pista por Drive o por WeTransfer o lo que quieras. De esta manera vas a tener la mejor calidad posible para tu pieza. Solo toca posproducirla, ajustar ganancias, agregar efectos y publicarla. Ahora, llegando al paso más avanzado, pues nos vamos a olvidar de los micrófonos USB. Llegamos al terreno de las grabadoras multipista, mixers especializados y micrófonos de la más alta calidad. Independientemente de dónde publiques, de cuántas personas estén grabando, lo más importante aquí es la calidad del audio. Para esto nos vamos a apoyar de equipos más dedicados, como por ejemplo el Rodecaster Pro. Es un mixer y grabador multipista de cuatro canales con pads personalizados para agregar sonidos, pistas o lo que tú quieras. Cuenta con un canal Bluetooth en un fader para que puedas emparejar tu teléfono y grabar llamadas telefónicas. También tiene una salida USB-C que permite pues grabar toda la mezcla en tu compu y en fin, es una excelente, excelente pieza. Ahora, podemos ver la marca Tascam o Zoom. No este Zoom, sino este Zoom. Son grabadoras profesionales de audio. Muchas ellas cuentan con interfaces multipista, lo que permite asignar pistas independientes en tu software de grabación y grabar los canales individualmente para después poder modificar las voces de cada uno sin distorsionar las demás. La grabadora más económica que te puedo recomendar de este estilo es la Zoom H6. También aquí puedes utilizar ya interfaces como Scarlett o Behringer, pero ya dependerá de ti. En cuanto a micrófonos, pues la mejor es el SM7B de Shure, es el micrófono por excelencia para podcast, pero recuerda que es muy caro. También la marca Neumann es una excelente opción para micrófonos, pero son muy, muy, muy costosos. Ahora, en cuanto a los audífonos, tienen que ser buenos, pero no tienen que ser excelentes. Yo te recomiendo algunos, por ejemplo, la marca Audiotécnica, nada más, fíjate que sea por cable. Y bueno, como recomendaciones finales puedo sugerir Soundboard, es una app que te permite agregar diferentes sonidos personalizados o incluso pistas completas y ponerlas en cualquier momento. Es muy sencillita de usar y se ve algo así. Aquí puedes poner tus sonidos, agregar diferentes podcasts, etc. Lo mejor de todo es que es gratis, pero bueno, tiene algunas restricciones. En fin, otra cosa, el espacio donde graves es muy importante. Vas a querer evitar retroalimentación y reverberación y eco. Para esto, a lo mejor es el material acústico. Ojo que no es necesario cubrir por completo el espacio donde graves, solo zonas estratégicas, sobre todo alrededor de tu micro y en la parte frontal de los locutores. Pero bueno, si tienes dudas, comentarios, pues lo que sea, déjame ahí un comentario aquí abajo. Yo con todo gusto te responderé y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.